Este fin de semana se vivió el gran premio de Italia, casa de Ferrari, donde ambos Red Bull consiguieron el 1-2 y Max Verstappen su décima victoria haciendo historia en la Fórmula 1. El sábado en la clasificación tuvimos nuevamente el formato de neumáticos, donde en la Q1 se utilizaron llantas duras, en la Q2 medias y en la Q3 blandas, donde Carlos Sainz, tras hacer una gran vuelta, consiguió la pole position, seguido del neerlandés Max Verstappen. En la tercera posición quedó Charles Leclerc, en la cuarta Josh Russell y en la quinta posición el mexicano Checo Pérez. El domingo antes de iniciar la carrera en la vuelta de formación, Yuki Sunoda tenía un problema con su coche y tuvo que abandonar la competencia. Esto provocó que se retrasara por 20 minutos el inicio de esta. Una vez en la arrancada, todos los pilotos de la punta mantuvieron sus posiciones y desde el inicio Max Verstappen trataba de rebasar al piloto español Carlos Sainz, que vuelta tras vuelta luchaba por mantener esa posición, y asimismo, Checo Pérez estaba buscando rebasar a Josh Russell más atrás. Y no fue hasta la vuelta 15 que Max Verstappen se colocaba en la primera posición, tras una bonita batalla con Carlos Sainz. Una vuelta más tarde, su compañero de equipo Checo Pérez hacía lo mismo con Josh Russell. Más tarde en la carrera, Carlos Sainz perdía un poco el ritmo, haciendo que Charles Leclerc y Checo Pérez se le acercaran lo suficiente para abrir el DRS, y el piloto de Red Bull, tras varias vueltas de presión, pudo rebasar a Charles Leclerc para después hacer lo mismo con el piloto español, aunque con este último le costó más trabajo. Al mismo tiempo, más abajo en la tabla de posiciones, vimos una lucha y un toque entre Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Al final, el piloto de Mercedes recibió una penalización de 5 segundos, mientras que Oscar tuvo que entrar a los pits para cambiar su alerón delantero, perdiendo así varias posiciones. La carrera terminó de la siguiente manera, en primer lugar Max Verstappen, segundo Checo Pérez y en el último lugar del podio, el piloto español Carlos Sainz. La siguiente carrera se llevará a cabo en Singapur del 15 al 17 de septiembre. Para Estamos al Aire, Iker Carmona.